Saludos, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a este su espacio Enfoque 16. Hay que decir que tendremos esta semana un amplio contenido, excusar nuevamente a mi compañera Lenny Martínez, pero de igual manera me prestigia en este momento su hermana, Stephanie Martínez. Bienvenida, Stephanie. El honor es mío de estar acompañada de tan ilustre periodista, destacado comunicador de la República, Jesús Camilo. Ay caramba, me lo podría creer. Muchas gracias, Stephanie. De verdad que para mí es un honor compartir con una profesional de tu altura este espacio y pues no queda otra cosa que entrar en materia. Así mismo es, de inmediato con las informaciones más importantes, señores, que han acontecido en la República Dominicana a lo largo de toda esta semana y naturalmente que tenemos que empezar hablando de vacunas. Eso es ineludible, Jesús Camilo, porque luego de recibir las primeras 20.000 dosis de la vacuna COVID-19 contra el coronavirus SARS-CoV-2, obviamente causante de la enfermedad COVID-19, de las que se esperaban la llegada de otras 30.000, pues el gobierno dominicano está negociando la adquisición de más vacunas con la empresa Johnson & Johnson y la fabricante de la rusa Sputnik en momentos en que República Dominicana suma más de 3.000 fallecidos por el COVID-19. Hasta el momento, decir que no se ha informado sobre la posible fecha de la llegada a la República Dominicana de las dosis de AstraZeneca y Pfizer, con las que se contrató la compra de 20 millones de vacunas. Mediante el Mecanismo Mundial de Acceso a Vacunas Anticovid llamado COVAX, también se esperan unas 542.400 dosis de vacunas de AstraZeneca, de cuyo retraso se quejó el presidente Luis Abinader. Decirte Jesús Camilo en ese sentido que, precisamente en el día de ayer viernes, se inició la jornada de inmunización en Baní, provincia de Peravia específicamente, donde el Ministerio de Salud Pública, a través de la dirección provincial, pues eligió el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades para aplicársela a lo que se le ha denominado el personal de primera línea o línea de combate, línea de fuego, como le llamamos, que son esos que están al frente, librando esta batalla, el personal de salud, de enfermería, de apoyo y demás. Yo creo que es sumamente interesante, Stephanie, como tú apuntas, de que ya, por lo menos, en la provincia Baní, ¿verdad?, ya haya iniciado el proceso de vacunación, que con ello se extenderá a nivel nacional, ¿verdad? Y en eso de una primera etapa, a los actores principales de combatir esta epidemia en la República Dominicana. Y qué bueno que la gente se está concientizando de que la única alternativa para, posiblemente, en un futuro cercano, erradicar esta situación, la única alternativa es la vacuna. Hay mucha incertidumbre, porque hay muchas personas que no se han concientizado de que esto es así. Dicen que no se la van a aplicar, otros temen por los efectos secundarios. Pero en eso yo responsabilizo mucho al gobierno, porque fíjate que yo, desde el principio, he dicho que veo que se invierte tanto en materia de publicidad, sin embargo, como que para llevar información de calidad respecto a la vacuna, a todo este proceso de inmunización, yo creo que previo a la llegada de esas dosis, la población debió recibirla, ¿verdad? Con aliento. Claro que sí. ¿Por qué? Pero claro, eso no iba a surgir de manera fortuita. El gobierno, el Gabinete de Salud, debió de encabezar un amplio programa de concienciación nacional a los fines de que la población estuviera, pues, como preparada. Porque yo siento como que no estamos preparados. Entonces, yo responsabilizo en eso al gobierno. Mira, mira, podría decirte a sinceridad que el máximo responsable en esto es el gobierno, inevitablemente, porque por la misma situación que tú apuntas. Yo diría que de manera quizás un poco apresurada se dio a conocer un plan nacional de vacunación. Había que comenzar temprano a difundir este plan de información con expertos en la materia, porque hemos conversado con expertos y dicen que eso conlleva una logística que todavía quizás en la República Dominicana no se ha ni siquiera pormenorizado en un 30%. Pero bueno, decir que el COVID-19, esta pandemia, es una situación que ha sorprendido al mundo, que ya llevamos un año y bueno, pues vamos a darle para adelante y que la gente, pues, con los resultados que tenga esta primera etapa, pues, pueda concientizarse, autoconcientizarse. Y pueda confiar. Pueda confiar en la vacuna. Y lo de los efectos secundarios, bueno, hay que minimizarlo porque hasta el momento, desde que inició el plan nacional de vacunación, bueno, no hemos tenido mayores contratempos en ese sentido. Así es, así es. Continuando, Stephanie, con el desarrollo del programa, hay que decir también que el presidente de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, Samuel Conde, pues, ha llamado esta semana al ministro de Educación, Roberto Fulcar, a considerar la presencialidad con la aplicación de un plan piloto voluntario que empiece el primero de marzo en centros educativos públicos y privados en todo el país. Y Conde, pues, ha hecho el planteamiento y él dice que durante el debate, pues, la educación presencial le ha dado la alternativa de sí o no y que sea auspiciado por EDUCA. Y donde los padres, madres y organizaciones nacionales e internacionales en el país, pues, han expuesto sobre los pros y contra que representa avanzar en esta circunstancia de pandemia del COVID-19. Pero hay que decir, señores, que será el comportamiento de la pandemia que decidirá si iremos a las aulas de manera presencial o si continuaremos haciéndolo de manera virtual y hacia la normalización de la educación en la República Dominicana habría que esperar. Entonces, previamente, pues, Conde ha reiterado que la salud no es negociable y precisamente, Stephanie, él ha dicho, él se contradice, diría yo, en cierto modo, porque si la salud no es negociable, ¿por qué el afán de ir a recibir docencia de manera presencial si es que estamos en medio de la pandemia y la situación lo impide? Y apenas estamos iniciando con este proceso de inmunización que no sabemos, ¿verdad?, cómo va a seguir el curso. Así que yo pienso que tenemos que darle tiempo y, como él bien dijo y como tú bien señalabas, Camilo, con la salud no se juega mucho menos con la de nuestros niños y nuestras niñas. Bien, y seguimos con el tema del aumento salarial y es que luego de una larga reunión de su comité ejecutivo, pues, la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo presentó la tarde del pasado jueves a la comunidad universitaria una contrapropuesta en la que demanda, entre otras cosas, un 40% de reajuste salarial, pero ahora de manera paulatina. Esta reacción se produce luego de que en horas de la mañana la rectora de la UAS, Enma Polanco, informara que había sido aceptada la propuesta de aumentar los salarios de los servidores de esta alta casa de estudio en un 5%. El gremio solicita un 10% de reajuste salarial con efectividad al mes de febrero de 2021, un 10% con el presupuesto complementario y un 20% efectivo a enero de 2022. De su lado, FAPRO UAS se reunió con las autoridades para reactivar el diálogo en la búsqueda de solución a las demandas planteadas por esta federación y los demás gremios. ¿Qué te parece, Jesús? Bueno, mira, podría decirte que en sus demandas, tanto FAPRO UAS como ASODEMU, es una exigencia que están haciendo, pero de manera razonable, porque ellos dicen, exigen, reconocen que están exigiendo un reajuste salarial un poco alto, pero frente a la contrademanda que hace la rectoría de un 5%, ellos dicen que esto no es razonable y plantean lo siguiente y es que ese 40% que ellos están exigiendo lo están haciendo de manera parcial. O sea, tú me aumentas un 10%, ahora efectivo a este mes de febrero, al primero de febrero, me aumenta otro 10% en tal fecha y así sucesivamente. Yo entiendo que son un poco flexibles, porque además en el 5% que ofrece la rectora Emma Polanco, hay una situación y es que se pretende entonces eliminar un bono por la virtualidad y es que por la docencia que imparten los maestros de manera virtual, se les está dando un bono de 9 mil pesos. Entonces, ahí hay un engage. Entonces, lo importante es, Stephanie, que tanto los empleados FAPRO UAS como las autoridades de la UAS lleguen a un acuerdo y puedan dirimir las diferencias a través del diálogo, porque ya esto tiene un impacto negativo en el reciente semestre que inicia, porque hay casi una semana y media ya de paralización. Entonces, hay que buscarle una salida a esta situación. Así es, yo creo que sí, porque fíjate que en medio de esta pandemia, Jesús Camilo, yo digo que hay dos grandes sectores protagonistas, que son el sector salud y el sector educativo, que ambos han puesto de todo su empeño la clase ministerial para que nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes, que la educación no se detenga. Hay que valorar realmente el sacrificio de cada uno de esos profesionales que han puesto todo su empeño a través de una modalidad que no estábamos acostumbrados. Y aún así, pues, se han esforzado. Así que yo creo que se lo merecen no solamente los profesores de la UAS, sino todo el sector magisterial debe de ser aplaudido hoy más que nunca en medio de la ardua jornada que están desempeñando. Así es, mira, y cambiando un poco de tema, que van de la mano la salud y la alimentación, ¿no? Hay que hablar de la comida ahora y es que tú sabes que diversos sectores de la producción nacional, diversos actores del sistema, de la producción, del campo, han estado advirtiendo que si el gobierno no atiende o no subsidia la agropecuaria nacional, pues entonces muchos productos que ya desde sí tienen varios meses incrementando de precio de manera significativa y la queja de la población, pues han salido ahora los productores agropecuarios y muchos dicen que si el gobierno no atiende ese sector, el precio del arroz podría dispararse hasta en 40 pesos la libra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que vamos a comer en la pregunta? Bueno, en ese sentido y una respuesta del gobierno es que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, ha asegurado esta semana que los precios del arroz se mantendrán sin variación y quiera Dios, debido a que la República Dominicana está en capacidad para abastecer los mercados locales y mantener estable el sector. Pero yo lo que digo, Estefany, es que sí, la República Dominicana tiene la capacidad de producir más del 80% de lo que consumimos en diversos rubros, pero es el costo de producción que está en juego de acuerdo a los productores. Así es, así es, Jesús Camilo. Vamos ahora a una pausa comercial, así es que usted no se mueva de su televisor, que enseguida regresamos con más contenido en esta edición de Enfoque 16. ¡Gracias! La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación, pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales, los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital, a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas, aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bien, mis amigos, gracias por continuar con nosotros en este, su programa Enfoque 16. Continuamos con más de este contenido. Así es, y continuamos con la Junta Central Electoral que ratificó la noche del pasado miércoles la resolución que emitió en la cual estableció el orden de los partidos para las elecciones de 2024 y en consecuencia quedaron como mayoritarios el oficialista Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. La decisión está tomada en la resolución 03-2021 y ratifica la 1-2021 de fecha 27 de enero de este año sobre el orden de los partidos para las elecciones presidenciales y congresionales de 2024, decirte Jesús Camilo que más adelante estaremos pues tocando brevemente ese tópico precisamente con un miembro del Partido Fuerza del Pueblo, John García, quien es titular de Asuntos Fronterizos de esa organización política y con él además de tratar otro tema, también hablamos sobre este punto en particular. Así es, mira, hay que decir que la Fuerza del Pueblo obviamente y el Foro Permanente de Partidos Políticos del país han informado esta semana que recurrirán por ante el Tribunal Superior Administrativo en su lucha contra la resolución de la Junta Central Electoral que reconoció solo a dos partidos como mayoritario en la República Dominicana y es el PRM obviamente y el PLD. Y el delegado político también del Partido Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, ha asegurado que el Tribunal Comercial decidió valorar la Constitución y los principios de equidad y favorabilidad cuando ratificó su decisión de establecer un criterio para la distribución de las contribuciones del Estado o bien los recursos que reciben los partidos políticos en la República Dominicana de parte del gobierno y ha posicionado en primeros lugares al PRM como había apuntado y al Partido de la Liberación Dominicana. Crespo ha afirmado también que el PRM está montando a través de la Junta Central Electoral el proyecto relacionista del presidente Luis Abinader y así mismo califica como lamentable que ese órgano no haya observado recientes procesos electorales y malos manejos de la anterior gestión. Bueno, se podría decir entonces que la cosa no es de forma sino de fondo porque se cuestionaba a la antigua Junta. Entonces, ya vamos a empezar con el mismo tema preocupante. Pero bueno, seguimos con la Dirección General de Impuestos Internos y es que reiteró que la extensión del plazo para la venta de Marbete sin recargos a través de las entidades financieras venció el pasado viernes 19 por lo que a partir de entonces ya se debe renovar en las administraciones locales y pagar mora. Los montos de los recargos son de 2 mil pesos para vehículos que no renovaron dentro del periodo designado, 2 mil 100 para los que no lo hicieron en el 2019 y 3 mil 100 para los que no lo pagaron en el 2018. Bueno, yo creo que el dominicano, nosotros como dominicanos siempre dejamos la cosa para último y ahora entonces tendrán que enfrentarse las consecuencias de esta mora que ha establecido la DGI. Hay que decir, señores, que el presidente Luis Abinader aseguró que el gran Santo Domingo está cambiando, está renovándose y explotando todo su potencial para hacer lo que debe hacer una ciudad de talla mundial. El mandatario reiteró que el apoyo del gobierno a los inversionistas durante el primer palazo dijo el esto para el inicio de la construcción del distrito Piantini, un proyecto inmobiliario que se realizará con una inversión de 55 millones de pesos y que combinará un espacio hotelero con áreas empresariales de negocios así como de entretenimiento y gastronomía. El mandatario también aseguró que con el inicio de esta obra el gobierno continúa llevando el mensaje del cambio que tendrá Santo Domingo. Yo creo que esto es de suma importancia de que se siga construyendo en el país porque así van incrementando los espacios, los empleos en la República Dominicana y se dinamiza la economía nacional. Pero así también el presidente Luis Abinader anunció que el 27 de febrero, día en el que rendirá cuentas a la nación, el gobierno presentará ante el Congreso Nacional un gran acuerdo por el agua. El mandatario habló al dejar en funcionamiento junto al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnott, la planta potabilizadora del acueducto múltiple Guanuma Los Botados en la provincia de Monteplata, realizada con una inversión de 12.5 millones de pesos. Bueno, yo creo que es tiempo, Stephanie, de una segunda pausa comercial y luego ya en nuestra entrevista de fondo estará conversando con John García, dirigente de la Fuerza del Pueblo. No se lo pierda, ya volvemos. La función del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del Pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales. Los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital. Haz solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio. Los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. En el ánimo de ofrecerte el mejor servicio. Hola, ¿qué tal amigos? Y es un placer para nosotros estar en compañía de una persona que nos va a ayudar, un profesional del derecho que nos va a ayudar a aclarar ciertas dudas con respecto a un tema de actualidad y que ha generado muchas incógnitas en la población, sobre todo en el sector empresarial que es a quien compete de manera directa. Estamos hablando del licenciado John García, quien es el titular de Asuntos Fronterizos del Partido, Fuerza del Pueblo y con quien vamos a conversar con respecto a la Ley 28-01. Buenas noches John, gracias por estar aquí. Buenas noches Stephanie y buenas noches al pueblo dominicano. Es un honor tenerle y bueno decir en esta parte introductoria, la Ley 28-01 que todos conocemos crea una zona especial de desarrollo fronterizo en las provincias pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco. Como todos sabemos cumplió el pasado 1 de febrero, sus 20 años de vigencia. Todos sabemos que es una ley que otorga ciertas facilidades, exenciones fiscales específicamente a diversas empresas. Estima que alrededor de 80 empresas, aunque no tenemos el número exacto, vamos a desarrollar en la entrevista. Pero lo cierto es que al llegar a su conclusión, despertó la preocupación del sector empresarial que va a pasar ahora, lo cual motivó las declaraciones del presidente Luis Abinader en ese sentido. Así es. Bien, esta ley fue promulgada en el año 2001, precisamente el 1 de febrero, y ahora en el año 2021, el 1 de febrero, como tú bien dijiste, porque ya no contamos números ordinales. Exacto. Entonces, el 1 de febrero se cumplió ya el periodo de vigencia de esta ley. Evidentemente que esto suscitó un gran debate. Durante estos 20 años, solamente 81 empresas se han creado en todas las zonas fronterizas, en las 7 provincias. Bueno, en 6 de las 7 provincias que estipula la ley. Tú sabes que la ley estipula Pedernales, Independencia, Bauruco, Elías Piña, en el sur, y en el norte está Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez. ¿Cuántas se han creado durante los 20 años en Pedernales? Ni una sola empresa. Por lo tanto, no se ha generado un solo empleo. En Independencia creo que se han creado 5, en Bauruco alrededor de una empresa, y 2, en Elías Piña. 46, si mal no recuerdo, en Montecristi, que es la provincia donde más impacto y beneficio ha tenido la ley. Y 14 empresas se han creado en Dajabón y una 12 en Santiago Rodríguez. Lo que significa que la zona más empobrecida y para la cual la ley tuvo más énfasis en su creación, pues no ha tenido los resultados esperados. El senador Dionis Sánchez, del partido Fuerza del Pueblo, ha sido un abanderado de prácticamente esta ley de las inversiones en el sur, porque en Pedernales, que tiene un potencial turístico extraordinario, pues precisamente no ha podido desarrollarse, y esta ley no surtió ningún efecto. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, yo pienso que no hubo un observatorio prácticamente en cuanto a la ejecución de la ley. Se dice que hubo muchos obstáculos para que ese polo se pudiese desarrollar, y eso lo hemos visto porque cuando el Atlántico, por ejemplo, Puerto Plata, tenía todo el fervor del turismo, pues vimos que ahora ha caído un poco por el asunto del desarrollo del este. Entonces, pienso que ese temor se tiene de que Pedernales, al desarrollarse, pues pueda afectar las inversiones que tenemos en el este. Y yo pienso que lo que hay que hacer es acciones combinadas, y si tenemos 8 o 10 millones, por ejemplo, 5 millones de turistas, actualmente lo que tenemos que es trabajar para que hayan 10, y que vengan nuevas inversiones. Entonces, yo creo que hay que hacer ese énfasis. Se habla de que muchas empresas se instalaron beneficiándose de la ley fuera de las 7 provincias enmarcadas por la ley, y yo pienso que es una competencia desleal que se ha atribuido, y eso se ha discutido mucho, y por eso yo pienso que era el tranque que había entre la propuesta que había en el Senado y la Cámara de Diputados, una propuesta que los proponentes fueron Dionis Sánchez, Antonio Marte y el compañero senador de Dajabón. Entonces, pero ya hay un acuerdo, se han complementado porque ciertamente el proyecto que se originó en la Cámara de Diputados es un proyecto mucho más amplio, tiene 18 artículos más que el proyecto de ley que se estaba discutiendo en el Senado, y yo pienso que establece inclusive sanciones a la violación de esta ley que no existían en la propuesta del Senado, y también establece mecanismos de funcionamiento del Consejo de Administración que yo pienso que son importantes, que ahora esta ley tiene mucho más vida, tiene mucho más campo de acción, y pienso que va a ser efectiva ahora, a partir de ahora va a ser efectiva. ¿Usted cree que va a ser efectiva a partir de ahora, pese a que usted reconoce que ha habido esa competencia desleal, que los beneficios se han ido a otro, se han desviado? Precisamente, es que el Consejo ni siquiera se reunía. El Consejo, según dicen, tenía varios años que ni se reunía, que no fiscalizaba nada, pero muchas empresas que solicitaban, por ejemplo, simplemente se le hacía recesión de la documentación y no se tramitaban. Entonces, ahí algo pasaba, ¿no? Había un contubernio quizá con lo que ya estaban establecidas, que no querían que más se estableciera. Entonces, yo pienso que hay que hacer un trabajo serio. Creo que las iniciativas de ahora son serias, y esperemos que estos 30 años de vigencia que tendrá esta ley, pues, pueda tener un gran impacto, y lo que se busca, lo que se espera con esta ley, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo para estas siete provincias, que realmente surta los efectos de esta ley y podamos tener mitigadas los elementos de pobreza, de alto desempleo que tenemos en esas siete provincias fronterizas de la República Dominicana. Definitivamente que ese es el cometido, en lo particular que vengo de la zona sur, que es lamentable realmente viendo todo el potencial que tenemos en materia de turismo y que no hay forma de uno realmente ver que se exploten todas esas riquezas. Así es. Y bueno, ustedes, yo pienso que deben convencerse de que hace falta esa carretera que une prácticamente al norte con el sur, por allá, como lo había planteado el presidente Fernández hace mucho tiempo que quedó en carpeta. Yo pienso que a pesar se puede hacer esa carretera prohibiendo el asentamiento humano y que haya un uso amigable con el medio ambiente. Yo pienso que preservando toda esa colillera, preservando las aguas, preservando todos esos bosques, yo pienso que sí podemos hacer una carretera que conecte a las dos regiones. Lo que hay que prohibir ahí, que el asentamiento humano, bajo ninguna circunstancia que lo haya, porque eso es lo que después viene el conuquismo, viene la deforestación y eso no se puede permitir. Pero yo creo que ahora, viendo los legisladores de la zona fronteriza cómo han tomado el tema, y te hablo por Dionis Sánchez, Antonio Marte, el compañero senador de Dajabón, que han sido enfáticos, yo pienso que ahora hay una lucha seria. Viendo la declaración, la posición que asumió el presidente de la República, creo que también habrá un compromiso desde el Ejecutivo a que esta ley ya no sea una letra muerta, sino que cumpla con su cometido. Nos gustaría que explicara un poquito, John, con relación al procedimiento que se dio dado las especificaciones de ese artículo 5 de la ley 2801 en ese entonces, y también con relación a las declaraciones del presidente que decía que los beneficios continuarían. Entonces, bueno, explicar realmente cuál fue el procedimiento de esas empresas que surgieron durante los primeros cinco años de la ley que implicó para ellas las que vinieron después y las que estuvieron desde antes. Sí, lo que dice es, ese artículo, que las empresas, por ejemplo, que se instalen dentro de esos cinco años iban a gozar de la exención de los 20 años, y lo que se acogieran después de los cinco años, entonces solamente iban a gozar del plazo al término de la ley. Eso quiere decir que si en el 2015 usted se acogió, solamente iba a recibir beneficios por cinco años. Si usted lo hizo en el 2010, solamente por diez años. Entonces, ahí había toda una confusión, prácticamente se generó un debate, porque había que hacer una interpretación exhaustiva, que no siempre la población que no estudia derecho no está llamada a saberlo. A comprender. Por lo tanto, usted no considera que esas declaraciones del presidente pueden llamar a un caos, confusión. Yo pienso que al contrario, la declaración del presidente lo que hizo fue que eliminó el caos, llevó tranquilidad a los pueblos fronterizos, porque le dijo, bueno, independientemente de que todavía esa ley se venció y que todavía no tengamos una ley, siguen los beneficios, no hay problema. Para todos. Para todos. Independientemente. Para todos. Impuestos internos no va a venir, no va a ir a cobrarle de inmediato, porque recuérdate que ellos gozan en cuanto a la importación de materia prima de un 100% de aranceles. Aranceles 100%, impuestos sobre las rentas es 100% y Tevi 100% y solamente van a pagar el 50% del derecho al rodaje. O sea que prácticamente son beneficios extraordinarios que gozan las empresas que se instalen con los beneficios de esta ley y evidentemente que todo el mundo estaba alborotado, pero el presidente llevó tranquilidad y ya tendremos una nueva ley que ya no será la 8-01. La 8-01. Ya cuando se promulgue ya el presidente, el ejecutivo le dará el número que tendrá esta nueva ley que como te dije es mucho más amplia, mucho más abarcadora y yo pienso que traerá mucho beneficio para los pueblos fronterizos. Y realmente eso es lo que esperamos, creemos que el gobierno tiene un gran reto por delante de seguir apostando a lo que es el desarrollo no solamente de la zona fronteriza sino de seguir fortaleciendo lo que es el turismo y la economía de nuestro país sobre todo en este tiempo tan crucial en el que estamos viviendo que todas las situaciones difíciles se han agudizado producto de la pandemia. Así es. Y no hay que desde las fuerzas del pueblo nosotros vamos a estar y sobre todo como secretaría que somos todo un cuerpo de profesionales vamos a estar vigilantes y siempre denunciando lo que vemos que está mal vamos a estar denunciando siempre las inaciones del consejo y vamos a estar sugiriendo propuestas que deben ser ejecutadas o sea porque eso nos toca hacer una oposición constructiva en beneficio de la sociedad dominicana porque eso lo que queremos en definitiva. Eso es interesante porque siempre hemos visto por ejemplo escuchamos las declaraciones recientes del expresidente Leónel Fernández y presidente del partido al que usted pertenece Leónel Fernández doctor Leónel Fernández que hacía ese llamado a un pacto nacional donde todos los líderes pudieran abocarse a lo que es tratar de todos aportar para que y que lo ha dicho desde el inicio de la pandemia y el pasado gobierno del PLD no quiso inclusive aceptar la ayuda de nadie quiso llevar a cabo solo la estrategia de la pandemia y por eso tuvo los resultados que tuvo y bueno pienso que también el presidente Abinader debe dejarse acompañar más sobre todo de experiencias como la del presidente Fernández que ha sido presidente tres veces pero además que es un académico a carta cabal estudia todos los días una persona con un gran prestigio internacional yo pienso que tiene todos los conocimientos necesarios para ponerlo en beneficio de la nación y por lo tanto el presidente de la república no puede negarse a eso pues si ojalá que realmente el gobierno y todas las autoridades se aboquen a esa unión haciendo a un lado lo partidario lo político los colores porque cuando del desarrollo y el bienestar de nuestro país se trata realmente yo creo que tenemos que hacer a un lado esos factores John y hablando de colores y de partidos vamos a cambiar un poquito de tema porque vimos que recientemente la Junta Central Electoral pues ratificó su decisión de otorgar la mayoría la mayoría partidaria lo que es el PRM y el PLD cuál es la posición de ustedes con relación a eso o sea cuáles son los pasos que ustedes entienden que van a seguir ya la posición de la fuerza del pueblo ha sido pública nosotros inclusive en mi caso que acabo de terminar una maestría en alta gerencia de partidos políticos discutíamos en las aulas con todos los representantes de los partidos políticos cuál debería ser el método porque yo siempre toda la vida he cuestionado el método que se utiliza para tú determinar la prorratear los recursos de los partidos por ejemplo si ya nosotros nos dimos una ley de partido y una ley electoral en el 18 y en el 19 tenía que empezar de cero o sea la ley tenía que aplicarse de manera equitativa para todos empezándole a los 27 partidos empezaron a darle la misma cantidad de dinero para que tuviesen la misma oportunidad y a partir de la elección entonces el que no sacó el 5 pues entra en el 80 12 8 como establece la ley ahora que es lo que pasa es que hay un principio de favorabilidad en el artículo 74 numeral 4 que te habla que los derechos se interpretan de manera restrictiva en beneficio del titular de derecho no en contra de entonces lo que ha hecho la junta es una interpretación prácticamente inconstitucional no apegada a la ley porque la ley no te establece cuál es el método no te establece entonces ¿qué es lo que tú debes hacer? hacer la interpretación más favorable al titular de ese derecho ¿cuál es el nivel de elección que te favorece? ese aplico porque te voy a decir algo por ejemplo ¿cuál es el nivel de elecciones más universal? es el presidencial nadie vota en Estados Unidos por un senador por ejemplo la gente vota por el presidente pero hay provincias donde la fuerza del pueblo no llevó candidatos por ejemplo no llevó entonces ahora ¿tú te puedes dar el lujo en un municipio o en una provincia no llevar en la boleta el candidato presidencial? no no se puede entonces el que debió aplicarse ahí es el nivel presidencial ¿por qué? porque de la gente que fue votó por el nivel presidencial tú le estás quitando voto para entonces poner del mismo tamaño el nivel senatorial y el nivel de diputado o sea me está quitando voto de aquí para echarlo allí y eso evidentemente que no es posible desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista constitucional eso es inconstitucional por lo tanto si un partido sacó en el nivel de diputado mayor que entera de voto ese es el que debe aplicársele si sacó en el nivel presidencial más ese es el que se le aplica o en el así sucesivamente así es que se interpreta la ley no de manera no en contra como lo ha hecho la Junta General Electoral y por lo tanto no nos queda otro camino que recurrir en los próximos días al Tribunal Superior Administrativo que es el organismo competente para conocerlo de manera errada porque debió ser el Tribunal Superior Electoral que conozca de todo lo que tiene que ver con asuntos electorales con asuntos de partido pero el Tribunal Constitucional erróneamente ha interpretado que es los actos administrativos son del Tribunal Superior Administrativo y no es así porque sabemos que eso se hizo para favorecer a dos sectores en el pasado y esperamos que el Tribunal Constitucional pues rectifique ese criterio y enderece realmente que de hecho el presidente de la Junta Central Electoral le dé criterio de que el Tribunal Superior Electoral es el competente para conocer y él promueve en esa dirección una reforma a la ley para que en lo adelante sea solamente el Tribunal Superior Electoral no nos queda más que agradecerle John por su participación en esta edición de Enfoque 16 el abogado John García titular de Asuntos Fronterizos del Partido de la Fuerza del Pueblo el tiempo en televisión es corto pero esperamos tenerlo por aquí muchísimas gracias siempre a sus órdenes y siempre contribuyendo con una oposición positiva para el pueblo dominicano muchísimas gracias muy amable el defensor del pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del estado funcionarios y prestadores de servicios públicos el defensor del pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el estado social y democrático de derecho conoce tus derechos y reclámalos defensor del pueblo el respeto a tus derechos es nuestro compromiso la tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada nuestra sociedad de manera objetiva veraz y en tiempo real hemos creado Conexión Digital un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro Conexión Digital a solo un clic de la actualidad noticiosa Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio los productos más frescos al mejor precio porque te conocemos sabemos lo que buscas aquí lo encuentras todo al alcance de ti de esta manera hemos llegado a la parte final bien mis amigos de esta manera de nuestro espacio Enfoque 16 nosotros hemos llevado a todos ustedes un amplio contenido y que bueno que ustedes siempre pues no premian con el favor de su sintonía Stephanie ha sido un placer de verdad así es todo un honor gracias a todos nuestros amigos televidentes por el favor de su sintonía nos vemos la próxima semana sábado a la misma hora así es Dios mediante hasta la próxima ¡Gracias!